Lucana Santos Falcón, doctor en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, impartirá la charla del Espacial Quirófano, Imágenes Hiperespectrales y sus aplicaciones, dentro del ciclo de conferencias Mujer y Ciencia. En esta charla, que tendrá lugar el viernes 24 de marzo a las 7 y media de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüímez, se realizará una introducción a las imágenes hiperespectrales y sus aplicaciones en la observación de la Tierra y la Medicina, presentando además los principales retos técnicos que plantea su procesado. Lucana Santos Falcón realiza actualmente labores de investigación en el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada, dentro de la División de Diseño de Sistemas Integrados. Ha contribuido a la actividad diaria de investigación desarrollada por dicha división, que en los últimos años se ha centrado en las aplicaciones de la tecnología multi- e hiperspectral, derivando en el desarrollo de sistemas de procesado para el espacio, tecnología médica para la detección de cáncer mediante imagen, seguridad para futuras ciudades inteligentes y agricultura de precisión. Esta actividad se incluye en el ciclo Mujer y Ciencia, puesto en marcha por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Agüímez y la Fundación Canaria Observatorio de Misas, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado el 11 de febrero, y el Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo. Este ciclo de conferencias tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de mujeres científicas que ejercen la investigación en Canarias.